ya esto es listo a la creación frank y bienvenidos a la leyenda z el día de hoy casi me equivoco y lo hago al revés el día de hoy les traigo samans como como el otro vídeo que vieron la vez pasada este no tenía muchos amans porque no los grabé y así esta vez grabé unos amans que me dieron ahí para la cuenta de japón no que no me había metido entonces me dieron los tickets y me dieron el no sé qué y me dieron las piedras y bla 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 entonces hice estamos en la cuenta de jamón de jamón en una cuenta de jamón no dejamos un york y un poco de jamón serrano buenísimos por cierto yo quedan aquí en madrid jamón serrano jamón ibérico uff no 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 la cuenta de japón de japón pon pues hice un par de somos ahí se los grabé solamente para que vean esos amans y pues a ver qué tal vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.